Y si tener el precio más bajo y los mejores planes del mercado todavía no te alcanza, llámale a alguien a línea baja y comprobar lo que es hablar sin fronteras, hoy, mañana y pasado mañana si querés. Donde existe el deseo de ser grandes, está la oportunidad de ser mejores. Llegó la única telefonía móvil 100% paraguaya. Cambió la historia. Ahora Vox es Copaco.